Sí, gracias, presidente. Bueno, hace unos días se dio a conocer que el gobierno federal tiene pensado unir todas las ramas de inteligencia que están en distintas dependencias en un solo centro de inteligencia para, yo entiendo, fortalecer esta labor del Estado mexicano. El día de ayer, o más bien el día 15, antier en la tarde, hubo un inusitado sistema de seguridad en el Zócalo. Cuando digo inusitado es que se cacharon incluso a los niños de una manera verdaderamente exagerada, los niños ya eran sospechosos, etcétera, eso fue ampliamente documentado incluso en redes sociales. La pregunta es si esta lógica de inteligencia tiene algo que ver o este fortalecimiento de la inteligencia tiene que ver con ese reforzamiento de las medidas de seguridad. Y algo que merecemos saber, no sólo nosotros, sino la sociedad mexicana, es si esta exagerada medida de seguridad que incluso llevaron a cachar niños como si fueran sospechosos de cometer un acto terrorista, si eso es resultado de labores de inteligencia. Es decir, si el gobierno mexicano tiene algún indicio de que se quiera atentar contra la vida del ciudadano presidente de la República, contra su familia, o si tiene información de que se quiera hacer un acto terrorista como el que sucedió hace unos años en la ciudad de Morelia, también un 15 de septiembre, y a eso se deben estas medidas de seguridad. Desgraciadamente, creo que la política política quedó rezagada en nuestras prioridades. Se le dio mucha importancia a la política económica, aquí estuvo el secretario de Hacienda, pero el secretario de Gobernación viene hasta finales de mes en una sesión un poco olvidada cuando hay estas preocupaciones. Simplemente yo quisiera tomar esto con mucha seriedad, si el operativo en el Zócalo que se llevó a estas medidas extremas es porque hay información de que se puede atentar contra la vida del presidente o porque puede haber un acto terrorista en contra de la sociedad mexicana en una ceremonia como la del grito o simplemente fue exceso de celo. Y nada más para que no se escape la ocasión de mencionarlo, porque tiene importancia, aunque es de otro tema, es que hoy en Jalisco se está llevando a cabo una consulta ciudadana organizada por el Instituto Estatal Electoral de Jalisco sobre la regulación de la marihuana. Es un evento ciudadano importante cuyos resultados también debiéramos estar atentos. Es lo que quisiera que quedara asentado en el día de los debates, presidente. Gracias. 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 Gracias.